Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ahora sí, para empezar, nuestra imagen. Ese sí es un perro. Esta imagen del día, vean por favor lo que les traje. Hoy van este arte del artista brasileño, Vic Muniz, quien sorprende una vez más al mundo con su más reciente serie con puros restos de desechos de oro y fierros viejos. Esta colección, les platico, fue presentada de forma digital durante el Festival de Arte de Harmony Show de este año. Bueno, vean qué increíble el colibrí que ya vieron, que está hecho principalmente de lentejuelas y láminas de oro combinadas con algunas piezas metálicas como resortes y bocinas viejas. Eso está increíble. Bueno, el pez que estaban viendo, al igual que el colibrí, presenta piezas de oro como lentejuelas, alambre y láminas y el caballito que está ahorita en pantalla de mar no se queda atrás. Qué cosa tan minuciosa, piecitas, wow, ¿no? Sorprendente el arte de este gran artista.